Y en este caso, por el carácter masivo de la intervención, los efectos ocurren masivamente en la sociedad y son efectos de carácter económico. Por varias semanas hemos aclarado que no es un interés de proteger a los propietarios de la riqueza, sino entendiendo que la generación de riqueza en un país implica la posibilidad de que un país sea económicamente viable. Pero además, en México, muy desafortunadamente, la mitad de la población vive en condiciones difíciles, en condiciones de pobreza. Esto es un dato documentado desde hace muchos años por el Inegi, por el Banco Mundial, por la OCDE, por muchos. Y eso implica que la mitad de las personas viven al día, su capacidad de ahorro es mínima. Y desde luego, cuando se suspende la movilidad en el espacio público, que es el mecanismo fundamental de estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, estas personas, que es la mitad de la población del país, viven un momento de gran dificultad, gran dificultad porque no pueden salir a hacer sus actividades, a obtener su fuente de ingreso, a conservar cualquier elemento que les permite el sustento diario. Por lo tanto, las medidas tienen un límite, no se pueden poner de manera indefinida porque esto podría llevar a graves daños en el bienestar de las personas y en el bienestar nacional. Entonces, hay un límite. ¿Cuál es ese límite? En todo momento hay que analizarlo en forma dinámica, dinámica es día tras día tras día, de acuerdo a la evidencia de cómo va la epidemia y de cómo está la sociedad pudiendo soportar esta situación difícil.